Imagínense que a nosotros, que somos los representantes de los comerciantes, porque acá hay como 20 giros y dentro del grupo donde estamos nosotros son representantes desde el mercado, no nos recibe, pero este pequeño grupo sí los ha recibido porque usted sabe, pues caviares hay en todo sitio, ¿no? Y acá en el mercado también hay gente caviar. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por respondernos. ¿Qué hay de avance? ¿Se han acercado? ¿Les han convocado? ¿ENSA se está movilizando? Mira, hasta el día de hoy no tenemos respuesta de la empresa ENSA para poder dialogar. Y eso que nosotros hemos tomado la palabra ya del alcalde de Lima, cuando dice que están abiertos al diálogo, y también son comunicados diciendo que también están abiertos al diálogo, entonces la semana pasada nosotros enviamos nuevamente un documento para despedirle a la gerenta general de ENSA que nos reciba para poder dialogar y ver de una manera de resolver este problema. ¿Cuándo han enviado ese documento? No, el día viernes. Viernes. Viernes de la semana pasada, ¿sí? Ok, bueno, pero hemos estado en feriado, ¿no? Sí, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta de parte de la empresa. Más bien lo contrario. Quiero hacer una denuncia también, lo contrario, porque ENSA se ha reunido con un pequeño grupo de personas comerciantes del mercado para tener reuniones. Imagínense que a nosotros, que somos los representantes de los comerciantes, porque acá hay como 20 giros y dentro del grupo donde estamos nosotros son representantes desde el mercado, no nos reciben, pero este pequeño grupo sí los ha recibido porque usted sabe, pues caviares hay en todo sitio, ¿no? Y acá en el mercado también hay gente caviar, que de una u otra manera también se prestan para el juego de la empresa, para poder buscar una solución. ¿Y ellos quiénes son y qué cosa es lo que proponen? ¿Por qué a ellos sí les ha recibido? ¿Por qué? Porque son gente que cubre sus intereses, pues, ¿no? Incluso en ese grupo... ¿Son empresarios que no van a acatar el paro? Son empresarios que de una u otra manera se confabulan siempre con todas las gestiones que vienen acá a trabajar para poder buscar beneficios personales. Pero en concreto no están de acuerdo con la paralización del 3. Ellos están trabajando, por eso que ellos sacan el comunicado y dan las garantías que van a trabajar porque estos comerciantes se han prestado para ese juego. Usted sabe que la empresa siempre, como dice el dicho, divide y rellenarás. No es lo que están haciendo. Pero hasta el día de hoy no tenemos ni una respuesta de la empresa y el... O sea, lo de EMSA, entonces, está más o menos estrategia basada en eso, ¿no? Hay un sector de comerciantes que sí van a trabajar. Le pido a la policía y al Ministerio Público que les deje trabajar. Por tanto, el mercado va a estar abierto. Por tanto, digamos, el paro no se va a sentir. Me imagino que esa es la lógica de EMSA y al final la idea será este paro fracasa. Claro, definitivamente sí, pero el paro no va a fracasar porque ese grupo son un problema de 15, 20 personas. ¿Eso qué significa en porcentaje? ¿Cuánto representa eso? ¿Cuánto representa eso en porcentaje? Ese ni un por ciento, porque están hablando de 15, 20 personas y dentro del mercado nosotros somos una población de comerciantes de 1.200. O sea, imagínense, pues, no tienen ni representatividad, no tienen nada, pero... Bueno, pero EMSA los ha llamado, han conversado con ellos, pero todo lo que acuerden y lo que digan no va a tener validez porque la gran masa no lo... ¿Y sabe usted qué acuerdos han tomado? No, van a tener una reunión el día de hoy. Espero que nos llamen para poder conversar con ellos, pero no tenemos información referente a que han conversado con ellos. Hasta el momento no reciben tampoco ninguna invitación para la reunión que van a sostener con este pequeño grupo, según dice usted. No, todavía no tenemos información, para nada. No se comunica... Pero sí sabe que se van a reunir con ellos hoy, con este pequeño grupo. Sí, se van a reunir con este pequeño grupo. Por eso le hago esta denuncia y que estén atentos también, porque de repente se van a tomar fotos y van a decir, sí, hemos llegado a un acuerdo, pero mientras que el Frente de Defensa no se manifieste, no hay ni una solución. El paro habían propuesto cuando hicieron el plantón, proponían que el paro que se iba a desarrollar, que hasta ahora estaba el 3 de agosto, iba a ser coordinado también con transportistas y probablemente coordinado con productores. ¿Han hecho esa coordinación, señor Goicochea? Sí, definitivamente ya se ha coordinado ya todos los comerciantes que estamos en el tema de la paralización, ya han conversado con sus proveedores y con los agricultores para que ese día ya no manden productos y también con los transportistas, para que sepan y tengan para que tomen las medidas del caso. Es decir, no se puede esperar que los transportistas lleguen y de repente vayan y desembarquen en otro lado y ahí se pueda comprar. No, sencillamente ustedes cierran el mercado, ustedes no trabajan y los transportistas no vienen y los productores no envían. Se cierra la cadena. Definitivamente, de momento que los comerciantes deciden paralizar sus labores, no van a recibir mercadería y no van a hacer las ventas. Ok, han pedido, sabe usted, ¿no? Han pedido apoyo a la policía. ¿Cómo han tomado ustedes este pedido de garantías para que la policía mantenga abiertas las puertas del mercado mayorista y permita elaborar a quienes van a ir ese día a elaborar, aunque fuese un pequeño grupo? Claro, definitivamente nosotros lo hemos tomado como que si no fuera necesario porque nosotros somos gente pacífica, gente trabajadora, luchadora, no somos vándalos ni violentos. Pero bueno, él ya ha tomado sus medidas y bueno, está en su razón, pero para nosotros no es necesario porque nosotros, como le voy a repetir, somos gente trabajadora, no somos gente, no somos delincuentes ni nada por el estilo. Van a parar actividades, pero van a estar ustedes de manera presencial en el mercado, en los exteriores. Posiblemente vamos a estar presencial, pero eso lo vamos a tomar el día de hoy. Hoy día vamos a tener un acuerdo entre todos los dirigentes del mercado para ver cuál es nuestra posición referente, si vamos a estar presentes o se van a afectar simplemente los comerciantes. La posición de los comerciantes del mercado mayorista sigue siendo la misma, que no se cobre por el tema de salida a los 7 soles y que no se incremente al 100% prácticamente el peaje que hay para entrada al mercado santanita. Claro, definitivamente todos los comerciantes del mercado mayorista estamos en esa posición, que se anule eso, que es cobre de 7 soles, porque realmente es una decisión que no es acertada, porque eso va a traer como consecuencia informalismo, porque ya la gente no va a querer vender acá, porque simplemente los clientes que tenemos ya no están viniendo, muchos se quejan y se están en otros mercados, nos estamos quedando sin clientes prácticamente y eso va a obligar a que el comerciante salga a las calles a vender nuevamente su producto, porque son los costos menos, y va a traer informalidad y aparte de eso, también se perjudica a la llama de casa por el incremento del producto. Pero esto que usted dice, señor Goicochea, es lo que también le dicen los desabastecedores, porque así es como denominan a las personas que van y compran y luego llevan a los mercados minoristas o a las bodegas. ¿Ellos están de acuerdo con eso? ¿También han puesto su voz de rechazo a la medida de EMSA y de la Municipalidad de Lima? Claro, definitivamente los desabastecedores son los que vienen a comprarnos, son nuestros clientes. Ellos están profundamente en desacuerdo porque, porque un ejemplo, un saco de papa le costaba tres soles el flete a su mercado minorista. Ahora le están cobrando cuatro soles, cincuenta, cinco soles. O sea, están siendo perjudicados directamente a los comerciantes minoristas. Por ese motivo, ellos están, algunos ya están tomando la decisión de irse a otros mercados, porque en otros mercados no le cobran la entrada y mucho menos la salida, ¿no? ¿Y qué otro mercado mayorista hay en Lima? Estamos en el cono norte, estamos en el mercado Guamantanga, está, este, en el cono norte están los Guamantangas, están, están los Unicachis que están acá en el norte y en el sur, también hay Unicachis. Entonces, esos son mercados que no te cobran a la salida y también son mayoristas. Entonces, ya las personas, las minoristas ya no, ya no van a querer venir acá al mercado porque simplemente los costos operativos para ellos es demasiado caro. Ahora, puede ser que la municipalidad esté confiando en eso, ¿no? Que Unicachis, Guamantanga abra sus puertas y lo que no venden ustedes, vendan ellos y no haya desabastecimiento. Claro, eso, bueno, podría ser, pero no, pero hay que recordar también que este gran mercado mayorista de Lima es el centro de abasto más grande del Perú, donde vienen todos los productos a nivel nacional y es el que controla el precio. Realmente el precio de los productos se manda de acá, del gran mercado mayorista de Lima porque son precios más accesibles para el consumidor, son precios más baratos. Y estando en el centro también son más accesibles que ir hasta el norte e ir al centro. Claro, el que está al norte probablemente al sur también, pero la gran mayoría está, digamos, más equidistante para ir hacia el centro, ¿no? Lógico, lógico, sí, y definitivamente estamos desconcertados porque las autoridades son las que primero tienen que apostar por este gran mercado, el mercado mayorista de Lima porque de una u otra manera este centro de abasto abastece a todos los mercados chicos y a toda la ciudad. No olvidemos que hemos cumplido una función importante el día de la pandemia porque nosotros hemos elaborado todos esos años para poder alimentar y llevar los productos a la cama de casa. Gracias, señor. Goicochea, ha sido usted muy gentil. Me quedo con esa última palabra. Estamos desconcertados. Y tiene razón, desconcertados, porque a la Municipalidad de Lima literalmente y a EMSA este asunto le interesa un cuarto del pepino que se vende por toneladas ahí en el mercado mayorista de Santa Anita.